Ven y marcelo Ven y marcelo Polvo, loco tío Me pica la nariz Ya Vamos, sal y muérete Que asco doy tío Tumbado aquí cual rata No, no, no Oh, oh Oh Oh, lo habéis visto, no está en el mostrador Mira, ahí está, en la esquina Cual ratilla Ratinga Pero es malillo, mire, mire, mire Voy a hacer lío Ah, joder Voy a hacer lío, voy a hacer lío, lío, lío Lío Ese creo que no era, a ver No Dios ¿Qué tiene ahí montado el chaval? ¿Qué tiene el chaval ahí montado? Tiene ahí una feria Madre mía ¿Dónde está? Mira dónde está, mira dónde está, mira dónde está No, 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 lo que está detrás, chaval Dice el mostrador ¿Y ahora qué? ¿Lo mato o no? No sé si matarlo No me sabe mi nombre Tiene el asesino y todo Toma, te den por culo ¿Qué? Ah, cambié de mierda Fáril, ponte Lolita Lolita, fonte a cuatro espacas Ah, cambié de mierda Fui, fiz, fiz, flu, Lizardo Fui, mira Camcello Mira Camcello, te fono el pecho el pechini el pechini espagueti espagueti dice otro espagueti 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 vamos italiani italiani lo habis pillado macarroni macarroni y espagueti dice mira jajaja tio que asco doy me llamaban campero donde ahi donde hemos nacido no? que ha hecho zumbarse directamente o que? que? muerete hola 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 la mancada del siglo tio a la mierda tio vete a la mierda no me dispares vete a la mierda que tengo una torreta san muerete muerete que? buah buah toman por culo ya dios que ha pasado aqui? jajaja en serio? no puede ser verdad tio me lo he cargado con la torreta san ¡Lol! La primera vez que me pasan toda mi vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Es un tubillo! Toma ya. ¡Hola! En toda la cara, macho. ¿Y este? Se piensa que es... ¿Invisible un camaleón o qué? ¡Estoy cagado! Hay que todos los latinos te han enseñado a mirar. ¡No! Casi. De tanto correr creo que he roto a Yoshi. No corre, eh. Yo, 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 yo. ¡Yo, que no va! Va cuando quiere. Venga, es que echo fuego de apoyo, macho. Ir para adelante. ¿Te imaginas que sobrevivo a esto? Por hacerlo de la griego. Hostia, pensaba que estaba matando a alguien. ¡Mira, mira, mira! ¡No me ven, no me ven! Me he muerto. ¡Uy! ¡No me ven, no me ven! ¡Soy invisible! ¡Hostia! ¡Y yo! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Sobreviví! ¡Dios! ¡Qué pringados! ¡Buah! No he pensado que eso iba a funcionar, eh. A ver si nos sacamos ya una partida así de... Unas rechazas así de... Como de moda, ¿no? Que no me he sacado en mi puta vida, pero bueno. No puedes seguir yo tan asqueroso eres. Me pongo en la espalda porque nos maten. Vaya mierda de espalda. Se me ha caído. Me cago en yo. ¡Buah! ¡Oh! ¿Contra quién estoy jugando? ¿Contra los japoneses? ¿North Korea? ¿North Korea? No. Me cago en Dios. Se me ha caído. ¡Que no quiero el mismo! ¡Buah! Y yo, la respiración de ese, me han contado, ¿no? ¡Qué bonita! ¡Parece un dragón! ¡Pavi! ¿Qué? Tu colega Martín, ¿quiere darme ideas o qué? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! Lo habéis escuchado. Con la respiración. ¡Sube! ¡Sube! ¡Venga ya! ¿En serio no puedes subir la planta? ¿Qué pasa? ¿Que eres retrasado? ¿Eres alérgico a las plantas o qué? Se nota el mando roto, ¿eh? ¡Buah! ¿Tiene Martirio o qué? ¡Qué asqueroso! ¡Mira, galleta! ¡Eh, eh! ¡Me disparan! ¡Ugh! ¡No lo he visto! ¡Qué asqueroso todavía! ¡Mira! ¡Mira mi mando, tío! ¡Que va cuando quiere! ¡Que no puedo moverme! ¡Está el mando roto! ¡Que no puedo! ¡Ugh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ahora! ¡Va cuando quiere! ¡¿Que hace una pared en medio?! ¡Wah! ¡Me estoy poniendo nervioso! Me estreso con esto, ¿eh? ¡Oh! ¡Dos de siete! ¡Vaya caca! ¡Quita! ¡Wow! ¡Oh! ¡Que me llega a matar y tiro la consola por la ventana! ¡Ya me da igual! ¡Pero! ¡Wow! ¡Quita! ¡Me llegan a matar por culpa del retrasado ese! ¡Y serio! ¡Lo tiro por la ventana! ¡¿Qué hace?! ¡Que me lo hubiera cargado! ¡¿Qué tal palo ese en medio?! ¡Mira el Martín dando vueltas! ¡Si es que era una bailarina! ¡Oh! ¡Soy la última! ¡Yo no puedo matar! ¡Yo no puedo matar más! ¡Tampoco! ¡Vale! Señores. Suficiente por hoy. Tengo un mensaje. A ver. Entiendo. Tiene mucho sentido. Venga. ¡Hasta luego, chaval!